4, 3, 2, 1 Muy buenas tardes mis amigos Nuevamente Unión Global TV Desde Estocolmo saluda a los amigos A través del programa Tecito con Letras Un saludo especial a los amigos que nos están siguiendo Y que bueno, ya por problemas estrictamente técnicos Tenemos 20 minutos de retraso No obstante los vamos a recuperar Diciéndole que en este minuto en que nos encontramos saliendo al aire desde Estocolmo Tenemos la primicia de que Radio Caripito A través de nuestro querido amigo Rafael Velásquez Está haciendo la conexión para que esto también se pueda ver y escuchar en Venezuela Un saludo a los amigos de Argentina De paso tenemos a un amigo argentino que próximamente lo vamos a tener aquí Para que podamos compartir en este día martes 18 de abril Hablando de Argentina voy a saludar a mi fiel amiga y colaboradora A la señora Alicia Gómez cuando nos envió un poema estos días Que decía sin poemas Sin poemas A partir de hoy voy a amarte con silencio Provocando ausencias e inventando distancias Desde hoy voy a amarte sin poemas Con muy pocas acciones y escasas palabras A partir de hoy voy a amarte así Como tú me amas En silencio Este es un poema que nos enviara nuestra querida amiga Alicia Gómez Desde Waliwanchú Entre Ríos En el norte de Argentina ¿Conoces ese sector Mario? De basada De basada Bueno yo he visto He tenido la oportunidad de ver videos Que me envía mi amiga Alicia Gómez Y hay unos carnavales fabulosos Aparte de sus playas Que son muy hermosas Así que espero Dios mediante algún día Tener la oportunidad maravillosa De estar en esas tierras argentinas Escribí también para retribuir un poco el cariño De las letras que me envían mis amigos del mundo Escribí un poema que dice Acudo a la cita obligada como cada amanecer Solicitando un poco de tu calor, de tu aliento Sumergido en la luz de tu risa Me siento a los pies de tus ojos Y se dilata mi tristeza Sabiendo que sabes interpretar cada letra Cada disparate que dibujo en la penumbra De esta mirada virtual Enciendo el calor de tus labios En la retina de mis pesares Cabalgo lento, no hay prisa Peregrino eterno Soy en los caminos en solitario Así que ese es nuestro primer aporte poético Desde Argentina y desde Venezuela A través del programa Tecito con Letras Para todos nuestros seguidores Y ahora vamos a mostrar un regalo Que nos enviara una querida amiga Llamada Ana María Garrido También de Argentina Y de su programa dominical Calidoscopio Donde también, para la información de Mario También participo en la Argentina Dominicalmente en un programa Que se llama Calidoscopio Que como repito Es creado, transmitido y dirigido Y bueno, ella hace múltiples funciones La licenciada Ana María Garrido Y bueno, de hecho Ella forma parte de las casi 3.000 personas Que han sido invitadas a este programa De Tecito con Letras Y que ya en el camino vamos a ir viendo Quienes están conectados Por ahí Alicia Gómez nos está mandando una señal Así que bueno, ahora vamos a mostrar El primer video de la tarde Que se llama Kotbiro Y está en la voz de Ayub Ogada Que es un cantante de Kenia Con ustedes Kotbiro Por favor, señor director ¿Para?